Hola a todos, espero que se encuentren bien, en esta oportunidad nos vamos a modelar y nada por el estilo, pero si vamos a ver un tema que podría ser de utilidad cuando uno tiene que calcular o colocar materiales reales a un objeto que podamos hacer, pero también es aplicable a un ensamble. Pero en esta oportunidad vamos a trabajar con este modelo de esta tasa que está acá y vamos a poder calcular su densidad, su masa, su encuadre, etc. Entonces lo primero que hay que partir es que esta tasa no tiene un material, recordad que en fusión podemos colocar un material teórico sobre el objeto y con eso puedes calcular algunos parámetros de física o mecánico que nos puedan servir. Entonces lo primero, aquí está la tasa, entonces yo la podría activar. Si fuese un ensamble yo tendría que elegir la pieza del ensamble, pero acá es una pieza unitaria. Entonces selecciono la tasa, botón derecho y me voy al material físico. Acá por defecto, acá por defecto en mi caso aparece acero, tendría la propiedad del acero, pero podría ser cerámica o podría ser otro material que nosotros estemos ocupando. Bueno, vamos a ver un plástico, entonces acá bajamos, vamos a ocupar un ABS, aquí tenemos varios, aquí tenemos un plástico ABS. Entonces, si yo colocar el plástico sobre el material, lo arrastro, ahí adquirió la propiedad física del plástico ABS. Esto ya lo podemos cerrar, entonces aparece de color café, eso da lo mismo. Bueno, si ustedes quisieran cambiar el color, ahí pueden mostrar el color del componente que es el color que asemeja el plástico ABS. Si fuese madera, obviamente aparecería el color café con las vetas, pero en este caso no lo es. Bueno, ya una vez que adquirimos el material físico, botón derecho y nos vamos a las propiedades de la tasa. Entonces acá las calcula, acá dice que el nombre de la pieza, no es cierto, es tasa, el plástico es ABS. Acá aparecen las propiedades físicas, entonces ustedes ahí las pueden ver. Ahí está, propiedades físicas. Entonces tenemos la masa, en este caso, teóricamente son 62,64 gramos. Tenemos el volumen, la densidad, el área. Acá tenemos que el centro de masa, no es cierto, está obviamente en el centro de este objeto, se calcula. Tenemos un cuadro limitador, que significa que si yo lo coloco aquí frontal, por ejemplo, me da la altura, la anchura, no es cierto, y todas las medidas que son X y Z, encerrados en un cubo o un rectángulo, dependiendo la forma del objeto que estamos haciendo. Pero en este caso, lo que yo quiero averiguar es lo siguiente. Acá tenemos la masa que son 62,64 gramos, que es bastante bajo. Habría que tener una tasa similar y pesarla, no es cierto, para saber si ese es el peso. Entonces, lo que vamos a hacer es poder calcular cuánto es el valor de ABS, valor obviamente monetario, que tendría esta tasa. Entonces, aquí la tasa, no es cierto, esta tasa tiene, lo estoy anotando en un papel aquí, 62,64 gramos. Esa es su masa, ok. Entonces, vamos a cerrar esto. Esto lo dejamos en stand-by y voy a abrir el Chrome donde aparece, en una página, obviamente china, pellet, porque lo vamos a hacer por una inyección de plástico. Entonces, aquí hay una aleación de ABS con PA. Aquí esto, poliamida la PA. El ABS es acroniglato, butaideno, estireno. Ese es el acrónimo, ¿no es cierto? Entonces, es decir, para alto impacto y alta dureza, el ABS. Entonces, acá lo importante es un termoplástico, o sea, se puede aplicar calor y dar la forma que nosotros quisiéramos, en una máquina de inyección, un excluzero, excluzera, perdón. Y acá tenemos los valores. Acá dice, por ejemplo, si yo me paro aquí encima, dice de un kilo a nueve kilos, el valor del kilo son 6,40. Entonces, si yo compro un kilo a esta empresa, me voy a cobrar 6. O sea, acá yo compro 10 a 25,99 centavos. Vale 5,20 y obviamente de 26 kilos hacia arriba, 4 dólares. Aquí está aplicando el concepto de economía en escala. Entre más productos yo compre, obviamente el proceso es más barato y por eso me cobran de esa forma. Entonces, yo voy a comprar un kilo, un kilo de ABS. Entonces, un kilo es el valor a 6.4 dólares. Estos están dólares, US dólares. Entonces, ahora, como yo estoy en mi país, voy a transformar estos dólares a pesos chilenos. Entonces, dólar a pesos chilenos acá, 6.4. 6.4, perdón, 6.4. Son, bueno, está bastante caro el dólar, 937 pesos. Estamos casi a la lucas que llamamos acá. Entonces, este dólar se está transformando en 5.997 pesos chilenos. Ustedes lo podrían sacar en su país, ¿no es cierto? Y ahí podrían sacar también la conversión. Bueno, ahora, esta lógica es bastante sencilla porque lo que debemos hacer acá es hacer un cálculo matemático. Los primeros, los kilos, ¿no es cierto? Porque acá en la página, ¿no es cierto? Aparece el kilo. Lo vamos a transformar en gramos. Ahora, ¿por qué en gramos? ¿Por qué? Porque si yo me voy a propiedades, él está arrojando la masa en gramos. Entonces, es sencillo, un kilo, ¿no es cierto? Un kilo es igual a los 5.997 pesos. Entonces, los 62.64 gramos es igual a un X. Entonces, el X es sencillamente que tienen que ustedes que dividir. O sea, 5.997 dividido por 62.997 multiplicado por 62.64, ¿no es cierto? Eso da un valor. Después lo vamos a dividir por 1.000. Entonces, el ABS aquí me está dando en valor, pesos chilenos, ojo con eso. Valor 375,6 pesos chilenos. Eso es lo que sale en material ABS por esta tasa. Ahora, eso en material no es un producto. Estamos viendo, no estamos colocando ningún proceso productivo, ninguna economía en escala, como expliqué. Obviamente, que este valor debería bajar si yo produzco 1.000 o 10.000, no sé cuánta. Pero así es como se saca el valor o las propiedades físicas de un material. Pero así es como se saca el valor. Cada uno es un valor.